Ayer fue el Día del Niño y el presidente Piñera aprovechó la oportunidad para anunciar el fin de la marca Sename. Lo hizo en uno de los lugares emblemáticos donde bajo el paraguas de esta institución se violaron sistemáticamente derechos humanos de niños a cargo del Estado. Esto es en Playa Ancha, en la región de Valparaíso. En paralelo, el fiscal que lleva el caso Sename anunció las penas del infierno contra todos los responsables de que el Estado haya durante todos estos años, desde el retorno de la democracia, sido responsable de violar los derechos humanos de los niños. Vamos a ver si es cierto y hasta donde llega, porque de pronto anunció que dos exministros de Justicia serán formalizados en el caso, la exministra Javier Ablanco y el ministro Gómez. El asunto, en todo caso, si queremos tomarlo en serio, implicará hacer por primera vez en Chile un verdadero juicio de Nuremberg en materia de violaciones a los derechos humanos. Este juicio de Nuremberg no se hizo respecto a las violaciones a derechos humanos en dictadura. Y si ahora se va a hacer respecto de los niños violentados en democracia, por lo pronto hay un objetivo claro en la mira. El Partido Democrata Cristiano institucionalmente tomó como coto de casa, coptó el Sename y por años fue regido por miembros de ese partido que se lo repartían como botín del Estado. Vamos a ver la verdadera voluntad política de la Fiscalía en este caso para hasta llegar hasta el fondo de esta situación.